Muy buenas mi gente, bienvenidos a otro capítulo más de Planeta Poyanza Estamos aquí en el capítulo 2 después de muchísimo tiempo Pero hemos regresado Bueno, quité los shaders para que se vea más así como que... O sea, el Luna Client tiene esa acción de poner el Motion Blur Se ve un poco mejor que para mi gusto Pero así lo quito el shader porque me quita demasiado rendimiento Y acá está con mi amigo NP En el capítulo de hoy Vamos a hacer exploración Y su casa va a quedar... Oh, verdad, vamos a ver tu casa primero ¿Dónde está tu casa? Vamos a hacer armadura también Sí, pero déjanos el concepto de cómo va a ser tu casa Ah, easy peasy A ver, vamos, y de ahí vemos el concepto de cómo va a ser mi casa Me da cosas, a veces pienso que lo voy a golpear inconscientemente Y después este... Oye tu casa... Todo esto es aplanado, ¿no? Sí, antes era montañasa Era un hueco acá, todo un hueco acá y ya lo aplanó Acá es Te presento mi humilde morada Ya que está bien, ya Dándonos una presentación, un tour de tu casa Uy, ya, mira, lo primero que tenemos acá es una fogatita que no tiene nada que ver Que más tarde lo voy a quitar Ya Tenemos un cortapiedras, un meseclasteo Todo esto es temporal Ya Hasta el alto oro también Porque tenemos aquí alrededor, pues tenemos un montón de minerales Y tenemos como... He taponado todo lo que es esta cueva para poder hacerlo en mi casa Ya poco a poco voy a hacer pasillos, escaleras, ¿no? Todo eso, Pe... Como un Minecraft técnico, mejor dicho Claro, Pe... El agua es como que un detallito, Pe, no así decoración Creo que le voy a poner cristales arriba ¿Y cómo lo vamos para allá? Bueno, Pe, todavía está en proceso, Pe, todavía tengo que hacer este... Ay, pero se escucha un pollo ¿Cómo es? A ver, con el capítulo anterior Ah, el pollo lo tienes acá escondido, ¿no? Ah, sí, verdad, no, no tengo cuidado, verdad Yo le había taponado ahí para que... Ay, 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 no, 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 no Se me escaparon los pollo ¡Gaza! ¿Por qué fue? Ya, ya fue, Pe, pollo que sale, pollo que muere, Pe... Anda Ah, ya, lo metes ahí nomás, ¿no? Ya está, ya Ya mate un pollo, Pe... Eh, no, que necesitaba comida igual, Pe... Este es tu humilde morada, entonces Sí, ese es el plan, Pe... Ahí está, ahí está poniendo porque como no viene, no tengo ocho puertas Y cristales necesitan, ¿eh? Ya listo Ya listo... Oye, ¿por qué se ha visto así? Espérate... Ah, con razón, pero la iluminación suave no la tenía activa Ahora sí ya la tengo activa A ver... Y ahora para que sea tu perspectiva Deja de hacer la intro, ¿verdad? A ver... Deja de hacer la... Muchachos, ¿qué tal el día de hoy? Estamos en otro capítulo de Planet Poyanzo Con nuestro queridísimo amigo El... Isro ¿Por qué dice The Isro? Porque así es mi nombre Esta es mi segunda cuenta, Pe... Ya te iba a decir Pe... Ya te iba a decir Pe... Ya te iba a decir... Ya, muy bien Bueno, el día de hoy vamos a hacer este... Varias cositas Este... Primero que nada vamos a visitar su casita del señor Isro Para ver cómo es que... Lo estás construyendo De cómo está el proceso Y después vamos a hacer una exploración insana Para poder, este... Hacernos armaduras, Pe... Ya que estamos en hardcore Pues nos conviene, pero no... Este... Protegernos De alguna manera Ya, mira, vamos para acá Mi casa aún no está completa Pero ya tengo más o menos detallado De lo que quiero hacer Cuidado con ese creeper que está ahí Bueno, tengo trauma ya Los dos tenemos trauma con esos creepers Sí, Pe... La vez que pasa es que habíamos hecho una serie Terminó rapidito Terminó en el primer día nomás El primer día, no Y ese que había conseguido mi gat Bueno, no había conseguido ni mi gat Mira, lo que tengo planeado hacer acá Pero voy a poner... Oye, tienes un general de acá, ¿no? Sí, Pe... Lo que tengo planeado hacer acá Es un puente... Un puente, es una escalera Que conecte de allá Donde está ya esa colina pequeña Que está allá Que conecte hacia acá Y acá va a ser la entrada Todo esto voy a tener que rellenarlo con tierra Y justo acá arribita Esto también voy a tener que aplanarlo Y justo acá arriba voy a hacer como que Mi mansión Todavía está en proceso Y hoy acá hay un creeper Que lo voy a terminar matando ahorita Ah, no Como voy a terminar destruyendo todo esto Pues normal que lo destruya Y bueno Ese es el plan que quiero hacer Todo esto también voy a tener que rellenarlo de tierra Así que voy a necesitar Mucha, pero mucha tierra Pero en conclusión Toda esta zona va a ser mi... Una mansión Y tendrá un ascensor también para abajo Ya que es una colina Pues también tendré una entrada por acá abajo O sea, que tu entrada va a ser abajo O sea, mi entrada va a ser abajo Bien abajo Pero algo secreto Y también puedes entrar por acá Por la escalera que pienso hacer Ah, ya vale, vale Pero eso lo haremos en un directo Fin de semana Fin de semana Hay que hacer los capítulos Claro Porque Si vamos a estar acá en este capítulo Construyendo Como que se va a hacer un poco más aburrido Por eso es que preferimos hacerlo en directo Así como Vegetta Para que la gente esté más relajadita ya Claro Y bueno, en el capítulo de hoy Vamos a hacer exploración Ya que estamos en modo extremo Vamos a conseguir minerales también Vamos a explorar las cuevas A ver si es que nos encontramos con el warden Porque no tenemos... Hoy sí, ¿no? Porque no tenemos nada Estamos calatos prácticamente No tenemos ni una armadura de cuero Ya Vamos en la cama Vamos, hay que irnos a esa cueva que está ahí A esa que está ahí A ver, voy a poner un marcador aquí Ya que en el lunar cliente se puede Bueno, atento Porque ahí veo demasiados mobs ¿Cómo se ponía? ¿Cómo se ponía? Ah, ya, acá está ¿Cómo se ponía? Ya está, ya puse un marcador acá Que diga casa Ya vamos para la cueva que está por allá al fondo Yo le puse al dea ¿Al dea? Cuidado Cuidado acá con el esqueleto Los esqueletos en el bedrock son más difíciles En el bedrock tienen hasta armadura de oro, de hierro todavía Qué pendejo Acá al menos está un poco moderado Pues le ponen ¡Ay, cuidado, cuidado! Lo ponen en el morro Sí, pues Acá hay una oveja, vamos a matarlo Ya listo, muerto Ah, pero espérate Si vamos a ir a exploración déjame guardar algunas cosas Y... Porque estoy lleno ¿Hay qué? Estoy lleno, estoy lleno Como que estás lleno, ya Sí, nada Ya, te espero Ah, pero no tengo cofre Que fuego Ya, te espero, te espero entonces El creeper no va a venir hacia acá porque tengo un gato Y como el creeper tiene miedo al gato ¡Ay, mi burrito! Acá está mi burro ¿Mi burrito sabanero? Ah, mi burrito sabanero Acá está mi burro Falta montura, pego Tal vez... Tal vez en la cueva se encuentre esos cofres ¿Cómo se le dice? Esos respawnes que respawnan... Que respawnaban zombies Ah Tal vez se encuentre montura ahí Ah, bueno, sí, sí Tienes razón Así ya puedo tener a mi... Puedo controlar a mi burrito ¿Ya estás listo ya o todavía? Espérate, espérate, espérate Te me está costando elegir un lugar donde poner un cofre Un cofre nomás De ahí tengo que ingeniarme De ahí tengo que ingeniarme como... Ahí está Listo, ya está Espérate, necesito llevar madera Porque... Bueno, necesitamos este... Madera No me he tirado este huevo Madera y comida Necesitamos llevar Porque este... Vamos a estar explorando por un buen rato Y... No vamos a poder comer nada Todos los aldeanos Todos los aldeanos Se metieron a dormir Ya, pero... Pi, pi, pi Ya Avisa para irnos a explorar Ya está ahí ¿Dónde estás? Acá está, acá está Quiero recalcar... Espérate, voy a bailar Voy a bailar Quiero recalcar Que los capítulos van a durar 40 minutos No van a ser tan editados como el anterior Como el primer capítulo Porque yo lo hice de 8 o 10 minutos Y creo que lo hice demasiado presurado Yo que tenía que ir a trabajar Pero bueno, ahora sí ya entendí que... Es mejor subirlo así tal y como está Si ven todo el proceso que vamos haciendo Y no haya ningún corte Bueno, habrá corte pues así Donde... Como así Como la presentación O el final Como para que esté un poco más Épico, ¿no? O más ordenado Más presentable Eh... Ay, ay, ay Carajo Ah, ya está, ahora sí Ya vámonos para la cueva de acá Ya vamos Esa es la red semilla, ve Esta vez no voy a tratar de cortarlo A ver, ¿cuánto voy de grabación ya? Voy 10 minutos ya Bueno, tenemos tiempo para roto Agua Uy, hay carbón, pe Espera, espera, espera Antes de meternos en una cueva Madera necesitan ¿Madera? Sí, porque nos quedamos en madera Le pequé Pipipi La verdad, no, no tengo madera Yo también voy a picar esta madera que está acá Picard Picard O talar Oye, ¿sabes? No, como nos habíamos acostumbrado al mundo de mods Este... Piqué el primer bloque Y me fui corriendo Pensando que se había destrozado Todo el árbol Me fui corriendo, dice ¡Uy, acá hay vaca! ¿Hay vacas? ¡Hay vacas! Miércoles, hay dos creepers ¡Vaca, vaca! No Cuidado, cuidado ¿Tenemos trigo? No tenemos trigo, creo No puedo jalarlo una vez A ver, pete, pete, pete Tenemos vacas a buena hora ¿Por qué? ¿Quieres jalarlos? Sí Quiero traerlos para acá Ahí está Ya, ya tengo, 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 tengo De leno Estoy recolectando manzanas Con dos camas Ya tenemos pollos Y ahora nos faltan vacas y vacos Vacas y vacos P, pi, pi, pi Llévatelos, llévatelos con trigo Y vamos a matar a esta araña Mientras Hay que hacer nuestra mini granja también Para tenerlos ahí Y encerrarlos y esclavizarlos a todos ¿Y dónde los vas a encerrar a estos? Ahorita, ahorita va a ser profesional No sé dónde, ahorita Tiene que estar cerca de la aldea Ya, listo Y acá los voy empujando mientras Los voy empujando Los voy empujando, por atrás O voy bailando mientras Me meta que mi O no me arrepiento de haber comprado Este motre Yo pienso comprarme otro Se puede comprar este Una mascota también Y sale acá En tu hombre derecho Mi hombre, pe Hombre, pe Soy medio Soy medio disléxico Hace tiempo que no Ya no leo ya Recuerdo que antes paraba leyendo cómics ¿Ah, sí? Sí Me leí el Spider-Man Pero de otro universo ¿Cuál? Y me leí el Harry Potter Del universo Donde ¿De cuál universo? No me acuerdo Creo que el original Del 616 Supuestamente ese es el primer Spider-Man Pi, 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 pi ¿Qué mierda? ¿Los vas a meter ahí? ¿Y si se desaparecen? No, si te acabas Tengo en una aldea Las vacas no desaparecen Los otros mods Si desaparecen Ah, listo, listo Ya, si desaparecen las vacas Ya, pi, pi, pi Nomás Pi, pi, pi ¿Tienes antorcha? ¿Tienes antorcha? ¿Tienes uno? Pon una antorcha Una antorcha Ya está, ya, a lo Germán Ya está, ya, a lo Germán A lo Germán Ya ponemos algo así como si fuese un Herobrine Ya está Un Herobrine, dice Y ahora sí vamos A verdad Una serie también invocando No invocando, digo Sobreviviendo No, no Metí a Herobrine En el mundo de Minecraft Jarko Y esto pasó Esto pasó Y esto pasó Y esto pasó Clickbait Clickbait Me voy de YouTube Pongo mi partida Pongo mi partida de Minecraft Clickbait Este Me cancelé Minecraft Y lo voy a desinstalar Y sale jugando A ver ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Ah ya Para una próxima Después de esta serie de Hardcore Van a tocar serie de mods Serie de mods Uy Ya te pico ya Pero vamos nadando ¿Para qué estamos picando? Por el carbón Allá por el carbón Uy, ahí arriba hay esmeralda Ah no, no es esmeralda Es ese musgo Ahí te nos conviene No sé si meteré por allá Estás bebón Si encontramos una mina buena ahora Para sacar esta Hay madera también Por ahí Y a ver Acá hay carbón Voy a poner una plataforma aquí ¿Y dónde carbón ya? ¿Sabes lo que hace falta Para los videos también Al momento de editar? ¿Qué falta? Ahorita No tiene serie de extremo Pues faltaría un musiquita de fondo ¿Musiquita de fondo? Ah, o no sé ¿Cómo hacen los otros youtubers? Algunos no lo ponen Hay otros que sí le ponen Pero No sé Ya depende de gusto Es que como que quedaría Y apenas No sé Es que medio raro también Se quedaría y no quedaría Al mismo tiempo Ya depende de gusto A mí en particular No me gusta que tenga música de fondo Pero yo lo termino poniendo Porque no sé Siento que a otra gente Sí le gusta Es que se queda Es como que se quedaría medio Sí, pero hay otra gente Bueno, en mi caso Hay otra gente Que sí le gusta Que no tenga música de fondo Que solamente esté El sonido del Minecraft O sea, que estemos Como que charlando Una buena charla O una historia Mejor dicho Ah, también ¿Qué fue? Hoy, mírame Me buggeé Estoy saltando solito Está saltando Mírame, mírame No estoy tocando Ni el espacio Nada, vi Estoy saltando solito Ahí está Ya lo quité A ver, te voy a poner Bloqueada, mira Ah, ya Bien, bien, bien Ahora vamos a ver Si encontramos otra cueva Por acá O nos vamos de exploración Si encontramos otra cueva O quieres picar Acá para abajo Bueno, picar Estar acá en mina No es lo mismo Que la construcción No O buscamos una mina Gigante O sea, en vez De estar picando Para abajo Esta mina Hay que dejarla Para directo Ya como está cerca De nuestra casa Podemos dejarla Mejor hay que buscar Una mina Donde O sea Sea enorme Y se puede explorar Vamos a buscar Un poco más alejado De esto Ya, pero vamos Y ahí comenzamos A minar No hay que minar Nosotros O sea, a minar Este Desde cero Así como estamos Haciendo ahorita Vamos a uno Donde ya haya una cueva Mira, acá hay carbón Ya, ya Ya hay una cueva Ya, vamos Otra cosita ¿Contraste otra cueva? No, estoy Minando carbón Por acá hay entrada Hacia abajo Ah, no No hay entrada Retiro lo dicho Hiciendo otro texture pack Y no sé cuál No me decido ¿El faithful? El faithful creo que lo tengo Yo el faithful Yo el faithful Lo voy a usar con shader Resolve pack Estoy usando Brans HD Se llama Brans HD Brans HD Brans HD Para hacerme unas botas Nomás Yo tengo un poco En casa Pero no me alcanza Creo que me alcanzaría Para una armadura Y unas botitas Una armadura Digo, un peto Y armadura Ay, no puedo subir acá Ya está A ver, esta cueva Más carbón Más carbón De cuero Eureka Oye Encontré una Vaca Y encontré una cueva Que parece Prometedora Que parece grande A ver Puedo matar el pollo Me di una vaca Y Pa' ti, pa' ti Yo voy a esta cueva Ah, no Hay agua Pero tenemos puertas Si, pero igual Si morimos Ah No Confío A ver, pero Déjame ver Que hay abajo A ver, mira Fíjate Fíjate Que hay abajo No quiero ir Fíjate Fíjate No, entonces Rato Se llama No hay Para bajar más Y hay que seguir Desprobando Acá también hay otro Vale Acá, acá, acá ¿Dónde estoy? Acá, 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 acá Pero está en la superficie ¿Sabes? Sí Ah, de verdad Hay agua también Pipipipip Pero hay Hay más para entrar Uy, parece que sí A ver, vamos a ver Oveja negra Oveja Vena, vena ¿Dónde estás, güey? ¿Estás al fondo? ¿Estás al fondo? Sí, pero está Tiene límite Tiene límite Y estoy acá en esta cueva Bueno, supuesta cueva Porque todo es Agua A ver Voy a sumergirme aquí al fondo del todo Oye, ahora, ¿cómo se escucha? Cuando estás adentro del mar Adentro del mar ¡No! ¡Dale el chip! ¡Dale el chip! ¡Dale el chip acá! Esto ya, esto ya Las burbujas están en aire también ¿Qué fue? ¿Cómo te pusiste? Dale el chip nomás, le di el chip y ya Para que no me mate ¿Cómo te ve? Pareciera que te hubieras echado nomás Ya, bueno, voy a Volverse arriba creo Estoy jateándome O por acá, creo que por acá también había No, no, no hay más entrada No, este está cerrado Vamos a salir de acá Ya está, ya salí ¿Qué te costaba romper uno de tierra? ¿Qué es esto? ¿Es la jungla? Me cuesta, me cuesta ¿Es la jungla? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a cambiar, ¿dónde estoy yo? ¿La jungla de 8? ¿La jungla de 8, ve? La de la vista Anda, robot ¿Quién es Anayeli? Ponen ahora de comentario Corta esta parte nomás Corta esta parte A ver A ver, tú quieres llevar tierra, ¿no? Para tu cristal ¿Tierra? Tierra, digo arena ¡Uy! ¡Una cruz! ¿Dónde? Antes era un mito Esto antes era un mito Y la verdad no de un pollo hasta el pollo y encontrar una cueva que parece grande no es verdad me olvidé que fui de cocinar mi carne como la cocina hay tienen hoy te perdía estoy acá en esta no sale mi nombre no no te veo oye rey me morí me quedé un corazón qué te pasó te caí pero espera que no me venga ningún moto estoy acá abajo en esta cueva mi nombre deberías verlo a que no mira para abajo por donde estaban las vacas por ahí está la cueva bueno ya no está la vaca sí ya la maté voy a curarme acá del todo no voy a hice el teletransporta peste me abajo hay hierro ya traje madera lo suficiente creo ya está cuidado cuidado se escuchan esqueletos what the fuck ay se rompió mi pico se rompió tu pico ahí cuidado cuidado a ver tengo 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 hacerme un pico ah miércoles qué pasó este esqueletos esqueletos abajo sí 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 dos pero hay creeper también espérate 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 que se regenere todos mis ah escúlate escúlate ya ya para asegurar para asegurar ya ya hay que pensar espérate hoy puede venir alguien de arriba sí pero ya para asegurar ya que hacemos bajamos y los matamos de una o que vamos por acá no mejor es que mejor es que por acá hay que echar acá ya tengo una atorcha tú puedes ver bien sí no no es que el antorcha dinámico le tengo activado ay 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 pero yo tengo brillo normal unas gotitas mira una gotita podemos bajar por acá creo sin que nos maten oye encontré hierro eureka 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 y te robaste mi yer ¿eh? cuidado cuidado cierro cierro ya está hay que bajar por acá ya la cuenta de 3, 2, 1 ya está muerto Danny corre pongan torchas carajo Danny muero Danny muero ya falla no 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 te mueras juego ya muero Danny muero ya 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 cúbrete ahí cúbrete ahí Danny si puedes ven Danny tira uno tira uno cúbrete enciérrate enciérrate no más enciérrate no más ya si puedes si puedes entro porque ya estoy ya estoy expandiendo acá aparecieron de la nada oh jordi ayúdame entra Danny no vete 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 cúlte 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 ya me cúlte ya ya quédate que te iba a recuperar no más casi casi me muero yo también yo pensé yo pensé que era uno no me hubo un esqueleto y eran como 3 no aparecieron varios pero no fregaban pero voy a cocinar este voy a cocinar carne ¿tienes para cocinar? sí casi muero pipi pipi yo también a ver espérate esto acá no tengo hierro no puedo hacer nada espérate voy a expandirme por acá mientras ¿vas a expandirte por ahí? yo por mientras voy a cocinar algo para regenerar mi vida al toque ahí recién saldré le paso ah acá hay hierro mira hablando del rey de roma el burro que se asoma ¿quién es el rey de roma? ¿quién será? ¿quién será el rey de roma? ya a ver este es el plan voy a asomar poquitito poquitito espérate 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 escudo y una espada de hierro ¿cómo se hace el escudo? el escudo es con madera y hierro ¿madera y hierro? sí ah verdad ¿no? sí voy a fundir el hierro espérate acá no me sale para hacer un escudo no me sale el libro para hacer escudo escudo no nos sale ¿cómo se hace el escudo? no sé cómo no sé cómo se hace el escudo ya es este eh a ver uno de hierro arriba del todo del medio ya y haz una y de madera no ah sí 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 ya está ya está pero ya no me puede llevar la antorcha ya no importa ya voy a hacerme una espada ya tengo la espada ahora sí ahora sí ¿quién es el valiente que viene aquí cuncha? venga venga acá están espérate espérate estoy ya hice mi espadita ya hay el creeper cunchas oh Jordi arrepiento me arrepiento no ya ya uy uy cuidao 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 con el creeper creeper dendy uy dendy escóndete escóndete yo estoy con pura vida ya está ya está ya está yo sé que había muerto porque vi a alguien echado uy mira me rompieron esto vi a alguien echado no yo pensé que tú habías muerto no menos mal ya voy a hacer la antorcha ya que no yo sí puedo ver normal porque tengo misión nocturna y limitado por lunar client allá tienes el brillo a mil ah pero de todas maneras está en peligro porque no uy ya la me encontré más hierro tenía hierro acá arriba encima tuyo sí ya encontré más hierro encima tuyo había más no es verdad no me di ni cuenta a ver espera en el horno dejé o voy a tapar esto porque hay mucha agua se rompe justo en el último ¿cuánto de hierro tengo ya tengo para hacer un pico de hierro yo también ya tengo para hacer un pico de hierro o sea mi piquito de hierro ah no pero me falta ¿qué me falta? allá me falta palitos otro esqueleto esqueleto que venga que venga que venga que venga pi 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 está muerto voy a tapar esta agua porque está absorbando hay que ser nuestra casa acá no mentira nuestra casa acá ya está ya la taponía 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 voy a sacar más hierro tanto el muro en bajar el agua hay muro hay muro allá no era ahí la cobertura si demora a bajar en la guía ahí muro voy a buscarme más más antorcha oye este lugar ven baja ¿dónde estás? bajé yo estoy acá por donde estaba verde o sea esos musgos o no sé qué por ahí vas a ver una bajada ah sí 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 acá está acá está el zombie ala mierda una cueva de acá salimos con diamantes ah sobrado sobrado recuerda bloquear la explosión de los creepers por si no te da tiempo de escapar ya hola es enorme es gigante es grande muy grande grandísimo narrar todo ya tienes razón narrador narrar todo uy carajo usa el cursor menú del juego opciones usa el cursor ajustes de chat uno no mape usa el cursor del ratón o el menú del juego narrar todo uy qué hice narrar todo botón de fondo de chat aprecio una tecla rápida botón de narrador narrador ya ya lo desactive un antorchis un antorchis igual tengo antorcha no va a hacerme más tengo ocho de antorcha no ocho de antorcha vení acá esqueleto mimiando ya está ya se morí el creeper a ver si cubre de verdad vení te pasaste otro diamante si no es que me sigue un creeper ahí está un cloto voy a cocinar carne voy a cocinar un cloto voy a cocinar pollo acá vamos a sacar la pista azul mira me siguen los esqueletos ahí dame si puedes ala son varios si pero son varios son varios son varios cuidado cuidado ten cuidado porque no te vaya a dar un espadazo ya a ver ala mira ahora mira para arriba mira cuántas minerales hay oye me voy a morir apete cómete cómete yo me llamo mira hoy estoy un corazón ya ya cómete cómete ten cuidado no te seque muy porque no me vas a dar un espadazo porque me vas a dar un espadazo me vas a dar un corazón creo yo pero si te va lejos o no ahora si el esqueleto el esqueleto con espadazo con espadazo voy a comer más porque ya estoy por morirme un día pacheco con la roja dijo ilumina toda la zona ilumina toda la zona le mete mantante a la antorcha pero dice ilumina pero ilumina ahí hay una bruja abajo hay un montón denny denny hay que picar todo el hierro mira para hacer las armaduras de hierro de una vez ya se me ha laggeado se me ha laggeado dice estoy endermans hoy casi me muero yo no encontré más hierro 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 yo puedo ver un montón de hierro por acá ¿te has puesto el pack de textura ese que se ven los minerales minerales ah este me no pero con el lunar clean ya da lo mismo a ver ya no encontré más no es el x ray que es diferente ya no encontré otro pasadizo oh ya ahora vi encontré otra entrada por acá hay como un hueco por ahí por donde por donde estaba que te manda a tu entrada que parte está uy encontré diamantes bien un diamante no me encontré ah no si cavas más encuentras más diamantes allá y ya encontré más diamantes encontré dos diamantes y si sigo a ver cuánto voy de grabación voy 34 minutos ya de grabación ya te perdí ah la 53 de hierro ya hasta ahora me hago una armadura con que encuentre diez diamantes más diez diamantes más a ver poner esta antocha acá quiero encontrar más diamantes con que me haga mi pico de diamantes ya estoy happy y termino termino capítulo un pico de diamantes oye es que te he perdido no sé dónde estás y no me hagas TP porque tú ya acabas cocinando ya no estoy en problemas creo que acá me muero creo que acá se acaba creo que acá acá se acaba la serie dime que si puedes atreste tengo dos diamantes creo que sí los mata o si no se te pese mi pico si los mata si los mata vais pa allá vais mío y no te va a morder sí, 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 sí atácale 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 zombi atácale y se quiere un zombi un angeleto se atacara y lo matan pema juego ¿al zombi? ah qué bien ya está ya lo maté a ver tengo tengo o no tengo este no tengo antorcha zombi me vino acá había un diamante encontré diamante listo ya tengo mi pico de diamante ah yo también tengo pasear no sé por qué no lo hice este tengo más hierro ahí he tenido no sé mi pico de diamante una vez porque si muero pipipi ahí quiero creo que por aquí habíamos estado no, no, no no hemos estado por aquí me hago TP porque no te veo sí y ayúdame porque este es un problema hasta TP una araña la araña que te araña a la taca araña araña cuncha un araña que caráño listo ya tengo ya peto y pantalones de hierro voy a hacerme otro y arriba y arriba es que estoy difundiendo mis mis estoy a tres en el corazón no cuento de cuarenta y yo voy tanta puntería tiene ay no, 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 no no, Jordi me muero Jordi me muero me muero no, Denny no hagas esto, Denny por favor, Denny Denny, hazte TP, Denny hazme tú TP a mí, loco al toque, al toque antes que me vengan el otro zombie ay ah, estabas por allá estabas que sí te jalea horrible bueno, voy a comer este esto esto podrido hoy estoy a medio corazón que pendejo estaba, estaba, estaba acá tengo camino estaba a medio corazón casi pipipi nomás casi pipipi nomás que aguantaste pero yo, tío acá está TP pero yo puedo hacer TP vamos a poner vamos a poner mi hierro también, ahí junto con el tuyo ya está bueno, ¿sabes qué? entonces, mira voy a hacer este lo que es este el alto horno de una vez porque va a demorar así con eso bota la carne podrida oye, la pilas para los encantamientos bueno, si es que no nos morimos está padre, Denny te dejo 5 de carne ahí ya a ver, tengo una puerta tengo el listo, ya está y no lo cocina no, no, te dejo porque lo cocina ya está bueno bueno, mi gente hasta aquí el capítulo de hoy hemos conseguido un montón de cosas como es decir hemos encontrado muchos minerales ya no estamos calatos como en el principio ya tenemos nuestra armadura de hierro bueno, yo no tengo todavía pero ahorita me lo voy a hacer ya que está cocinando también hemos encontrado diamantes bueno, he encontrado tres diamantes para hacer mi pico de diamante para poder hacer un portal al Nether en busca de ¿verdad qué hay en el Nether? eh, fortalezas hay cofres ah, nederita también pero ah, claro hoy la nariz va a ser difícil ahora pásate uno de hierro no tengo hierro uno no, no acá le he puesto a cocinar acá que te la la saca todo para hacer el alto horno te dije ya, vamos a sacrificar la puerta vamos a sacrificar la puerta y ya pues mi gente voy a voy a hacer mi pico de hierro ya para terminar el capítulo de hoy ¿dónde está? ah, verdad de diamante pico de diamante de hierro un, dos, tres cuatro, cinco ahí un, dos, tres tres, dos un, dos, tres cuatro, cinco y ya estaría pues bueno, hasta aquí el capítulo de hoy me voy bailando ¿dónde estaba? ponerme acá en la antorcha sí, tal vez en el cordón voy bailando y nos vemos en un próximo capítulo bueno, si es que no me muero